Sea usted bienvenido. Esto es Los Impopulares, con Paulo Hernández, Checho Leguizamón y Catalina Guzmán. Uno, dos y tres. Ya empezamos, ¿cierto? Sí, ya empezamos. Y mi cara de satisfacción porque estamos estrenando juguetes. Estamos estrenando audífonos. Sí, que no me las creo. Esto se siente hacer Checho. Para mí ya era como... Ya es normal, para Checho es normal. Para mí era habitual, pero me siento contento porque ustedes están escuchando. Entonces me gusta que ustedes estén escuchándose. Ahora sí que estoy escuchando. Ahora sí sabemos qué es lo que estamos diciendo. Claro, porque... 160 capítulos hablando mierda sin saber qué era lo que decíamos. No, y está bueno porque ustedes se pueden, digamos, uy, me siento aquí como que el registro está bajito. Entonces para que no vuelva nunca a pasar, no nos puede volver a pasar nunca lo del capítulo 10, por ejemplo. Uy, pero eso nunca volvió a pasar. Con esto jamás. Es que la gente no veía en esa ocasión. El maldito capítulo 10. Pero con estos audífonos monitores... Ya nunca más. Pero grabábamos en condiciones muy paupérrimas. Muy malas. Sí, esto empezó siendo... Grabábamos. Grabábamos con megáfono. Grabábamos, le poníamos a los... Con esos micrófonos chiquiticos de celular. Y pues ya, digamos... El siguiente salto que hay que dar es tener un estudio. Un estudio. Ya, que sigamos para allá. Un estudio impopular. Pero pues, digamos, empezamos con... El edificio de cristal. Las espumas eran medias mías. Eran medias de checho. Eran medias de checho, sí. Eran medias que usaba, o sea, que me quitaba las medias que estaba... O sea, me tocaba grabar descalzo. Sí, me acuerdo mucho. Para poder poner las medias de luz. Porque solo tengo un par de... Estaba la sazón del programa. Entonces, solo tenía un par de medias. Entonces, era para ustedes y yo grababa sin medias. Sí, así era. Siempre generoso con ustedes. Pero bueno, menos mal. Gracias a mi Dios cuántico, esto ha ido mejorando. Las condiciones han ido mejorando. Cada vez tenemos mejores condiciones laborales. Y lo que se viene. Laborales. Lo que se viene. Que espero que no sea... En 160 capítulos próximos. O sea, tocó esperar tres años para que todos tuviéramos audífonos. O sea, en el capítulo 320 grabamos desde una nave espacial. No, pero... Desde Marte. Interesante, digamos, como una mejora exponencial. Sí, claro. Pero no fue tan exponencial porque pasaron 160 capítulos para tener audífonos. Para tener unos pinches audífonos. Unos miserables audífonos. Sí. Pero bueno, así son las cosas de mi Dios. De eso son chéveres. Y bueno, quiero agradecerle a toda la gente que fue al show. Primeramente agradecerle a papá Dios. Primeramente a papá Dios que nos prestó su... Segundamente... Su copyright. La gente que fue a ver el niño de Dios en los papás. Estuvo severo ese show. Estuvo lindo, lindo, lindo. Se perdieron los que no fueron. Pero quiero hacer una aclaración porque es que hubo gente que escribió exigiendo la versión virtual. ¿Grabá? Taino de sillas que, mi Dios bendito, se llenaron. Pero con ese recaudo no nos da para cubrir la producción de una grabación. Es que todo es plata, mijo. Todo es plata, mijo. Entonces, si lo hubiéramos hecho en un sitio más grande. Plata. Como el de Donald Trump. Pues ya ahí sí se puede. Pero este fue un showcillo intermedio que hicimos chiqui para la gente que está en Bogotá. Entonces, pues lamentablemente no quedó... Hay un registro, hay un registro artesanal. Sí, pero eso es otra cosa. No, no, no. Digamos, es que sucedió algo interesante el domingo en YouTube, en el chat, en vivo. Que la gente hizo... Hubo un aportante ahí que puso... Tres aportantes tiraron ahí unas ligas. Taino. Y entonces, la charla impopular del show del Niño de Dios son los papás, se grabó artesanalmente, pero está pasable. O sea, ¿vamos a publicar esa charla impopular? No. La vamos a vender. ¡Ah! ¡Cara, claro! Pero por Checho, sinceramente por Checho, es que tenemos audiencia. Gracias, Checho, gracias. Él es el que monetiza todo en este. Haber aguantado tanto, hombre, le abrió la visión de negocios que necesitas. La visión de negocios, porque dijo, le abrió e hizo una pausa, entonces sonó como, me abrió. ¿Qué le abrió? No, no, no. La visión de negocios. La visión de negocios. Menos mal, porque se hizo una pausa larga y se hubiera podido insertar cualquier palabra. Le abrió e hizo una pausa dramática. Las nalgas. Una pausa dramática. Le abrió el objetivo. Y luego dijo, la visión de negocios. La visión de negocios. Entonces, ahí son 25 minutos de charla impopular. Que salió muy buena, salió buena, salió buena. Que sin ánimo de venir aquí a un fanar, no, a chicanear, ha sido de las charlas más chimbas que hemos hecho. Sí, eso. Yo creo que por dos razones. Uno, por el motivo que se dio la charla. ¿Pero el motivo navideño o el motivo del show? El motivo navideño. O sea, que había un tema navideño a través de esa historia. Queríamos hablar del tema navideño. Y dos, porque había un público en vivo. Es que está muy lindo el público en vivo. Entonces, la gente está muy copiona. Sí. Toteaba. Entonces, las historias son dos historias, especialmente dos historias. Tengo un sueño. I have a dream. ¿Cuál es su sueño? Me gustaría replicar, pues si se puede ir algún día, replicarlo en ciudades de Colombia. Pero necesitamos más impopularidades en Colombia. Ah, para grabar en vivo episodios. ¿Grabar en vivo episodios? Yo creería, no sé, chimba. El verdadero quien pudiera, pero... No sé, no sé. Necesitamos... ¿No se lo va a pedir al niño Dios en una carta? No, yo creo que ya estamos para... Necesitamos que crezca. Yo creo que ya estamos... Yo creo que ya estamos... El otro año va a hacer... Va a arriesgarme. ¿A portas? A pedir una fecha para ser impopulares en Medellín. En el mero, sí. En el mero bar. Sí, sí. Yo creo que sí hay 170 impopulares en Medellín. Sí. ¿170? Sí, Chicho ya nos había dicho que fuéramos al mero a ser allá impopulares. Entonces... Necesitamos ese el voz a voz. No, pero yo creo que sí hay. O sea, sí lo hay. Contagiando. Impopulares de Medellín. Sí, sí hay. Vamos a hacer un... O sea, pongámonos unas fechas ya. Juiciosamente. ¿No supones? ¿Vas a sacar el calendario? Voy a sacar el calendario y voy a marcar. Y esta es la fecha que vamos a pedir. Marzo, ¿les suena? Háganle marzo. Me gusta marzo. Marzo. ¿Marcito? Marcito. Rico. Marcito. 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 El marcito. Puede ser la... Agamón el marcito. Digamos... ¿Mitad de marzo? Sí. Puede ser. Marcito. Marcito sabrosito. Marcito, entonces vamos a hacer... No vamos a llevar... Medellíncito. No vamos a llevar show. Vamos a llevar esta charla. Grabación de los impopulares en vivo. Esta charla que hacemos aquí de manera... Pues a puerta cerrada. Pero la vamos a hacer con gente. Quiero ser optimista. Y quiero creer que hay 170 impopulares liebres en Medellín. Sí, puede ser. Yo creo que sí. Listo. Ya es un hecho. Entonces agéndense si son... Digamos que en la actualidad solo hay 10. Supongamos. Pero que cada uno de esos lleve 30. Con eso sea... Sí, como multinivel. Ya con que cada uno lleve... Que lleve 30 personitas cada uno de ellos. Que son 30 personas. Ya se hace. Que lleve, digamos... Se logra. El prom del colegio. O sea, que se reúna, digamos... Si usted ya es una persona que supera los 30 años... Llama a uno por uno a las personas con las que se graduó. Ajá. Del colegio. Supongamos. Que uno estudiaba con... Así le cayeran mal, no importa. Llámelos. Llámelos. Porque los salones estaban, digamos... Armados. Un promedio de 40. Yo estudié con... Y esos salones... Eso era de colegio... Eso era de colegio distrital. Colegio distrital. Bravero. 45 muchachos por salón. Sí, así era mi colegio distrital. Yo era de cursos de bench. No, eso ya es... ¡Qué gomela! No, eso es semi gomelo. Semi gomelo. Semi gomelo porque he visto... He visto con estos... ¿Gomelo gomelísimo o educación personalizada? No, he visto con estos ojos... He visto con estos ojos... La educación de primer nivel. Educación. Ay, usted esto... He visto, he visto educación... ¿En dónde había educación de primer nivel? En el colegio Tilatá. Ay. He visto educación de primer nivel. Yo trabajaba en el Tilatá. He visto educación de... Fue tanto, fue tanto, tanto... La educación de primer nivel... Que tenían canchas de basquetbol... Robóticas. Sí. Entonces era un brazo de cancha... O sea, la cancha estaba así cerrada... Y los niños iban a jugar... Y entonces activaban la cancha así... Activar cancha. Y usted tenía que hacer el ruido. Checho hacía el ruido... Y con una manijita bajaba la cancha. Y los tenía tramados. ¡Guau! Mi colegio es robótico. Y la manijita va a subir... Con tablero digital... Como si estuviera pidiendo un digiturno... Para el seguro. ¿Qué? Como un reloj despertado. Y le regalaban tres puntos cuando... O sea, así... Si el niño era de preescolar... Bajaba más. Si era un niño muy chiquito... Bajaba hasta el piso. Y sonaba más duro. Pero eso es una licuadora. Como una fresa. Eso es una licuadora. Hay que diferenciar el sonido robot-licuadora. ¿Muchas gente lo puede comentar? No, pero es que tienen que aprender a hacer el robot de... El brazo robótico. El brazo robot. Tienen que diferenciarlo. O sea, vamos a hacer... Son tres sonidos que están... Ya vi que van a empezar a pedir saludos del brazo robot. Saludos del brazo robot. No, pero es que... Yo quiero ser la licuadora. Vale, hola. Vamos porque... Yo sé ser licuadora. Somos tres elementos. Entonces vamos a diferenciar... Porque la gente pronto puede estar un poco confundida... Entre brazo robótico, entre licuadora... Y entre fresa de odontología. Tú eres la fresa. Yo soy brazo robótico. Yo soy la fresa. O sea... Si lo van a hacer, por favor... Yo soy la licuadora. Se separan... Escúchense porque ya se están escuchando. Ya me escucho y ya puedo hacer... Entonces puede usted... Digamos... Para que se aleje del micrófono. ¿Listo? Entonces voy con brazo robótico. A ver. ¿Cómo suena el brazo robótico? Diferencien el sonido... Adelante, brazo robótico. De brazo robótico. Me encanta, me encanta esto. Hay una pausa dramática... Que hace el brazo robótico... Para cambiar de posición. Porque se cansa. Se trabó. Ah, ¿se trabó o se cansa? Se le enreda la guaya al brazo robótico. Es que no sabe... El brazo está confundido. Si va para arriba o para abajo. Entonces... No, o sea, hay un niño que está jugando... Despecharon dos comandos al tiempo. Tal vez se mueve. Se mueve para los lados. Haciendo el baile del robot. Te felicito que se le actúas. Ya les espero que les haya quedado claro... Claro. Los sonidos robóticos. Muy bien. Tienes que darme la sensación de... Se le entraban las aspas de la licuadora con... Pero necesito una licuadora densa. 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 Que esté licuando algo denso. Me voy a meter en el mod de licuadora. Ay. Se va a transformar así como la ardilla. Me voy a meter como en la psiquis. En la psiquis. Hace rato no hacía una licuadora. En la psiquis de la licuadora. En la psiquis. Toca secar la boca. No voy a secar la boca, sino... La licuadora babosa. No, no, porque sino... Es como si... La tapa. Es como una licuadora sin tapa. La licuadora. Entonces, ¿qué piensas? La licuadora babosa. Y nos guanabana. Pero es que hace tapa. Así. Listo. Qué asco. No, qué asco, no. Qué asco donde quede sin tapa. Ok. Listo. Ahora adelante, licuadora. Pero es como un aspirador. Exactamente. Nos dio... No, y eso es un niño bochando babosa. No, no, no. Se trabó la licuadora. Es una pepa de buena, buena. No, pero ese es un procesador de alimentos. No puede ser que tenga... Es que amplia... Ahora se está ampliando. No, se está ampliando. Eso es un taladro. Hizo como... Hizo 17 sonidos y no pudo... Hizo como hacer el de licuadora. No. Esa es una... No. Uy, no. Eso ya es una carretilla. Es una carretilla. No, Paul. No le dio. ¿Cómo es el de la fresa? Uy, no sé si salga el de la fresa. A ver, trata de hacerlo porque creo que... Yo tengo el de la fresa. ¿Qué es esa mierda? Esa es una viejita soplando. Es una viejita cumpliendo años. Abuelita, sople las velas. Una viejita cumpliendo años. No, no sé, lo siento. No sé hacer sonido de fresa. Una viejita cumpliendo años. Una viejita cumpliendo años. Se escucha muy chévere acá. Espero que les haya quedado claro a los... Oye, el sonido robótico quedó... A los impopulascuchas. Súper bien aspectado. A los impopulascuchas. Impopulascuchas. Es importante. Eso es para la vida. Que sepan ustedes diferenciar entre una fresa, entre un aspirador alicuador... Entre una viejita cumpliendo años. Y un brazo. Y un brazo robótico. Y en el momento en que sus hijos les van a preguntar esto. Sí, eso es importante saberlo. Entre el ruido de un robot. Y una viejita cumpliendo años. Esos sonidos como una ligera pausa. Es que la viejita hace... Es que se está... Está soplando velas eléctricas. Es que le están quitando la vela así a la viejita. Con un dildo. No. Pobre ella. Con esta diferencia nos vamos a una pausa y ya... De pausa. Y ya regresamos. Ya haciendo la claridad sobre los ruidos. Sobre... Sobre... Sí, es importante. Es importante. Pero entonces estamos hablando de los cursos de 40. De 40 personas. Sí. En mi caso, siempre, nunca... Creo que el número más reducido era cuando estudié en un colegio privado, pero del sur. ¿Y usted se acuerda de su número de la lista? ¿Qué número tenía siempre? Siempre, mi número rondaba entre el 20 y el 23. Siempre estaba entre ese límite. El mío era como el 10. Ah, claro. El H. O sea, estaba en la mitad. Entonces llevaba el... Nunca... O sea, no me beneficiaba en nada cuando el profesor decía, voy a calificar de atrás. Me daba la misma bondad. Claro. Siempre el... Para mí la vida en general, de la... Para el lado que sea. Para el lado de allá o para el lado de acá. Para el lado que sea. Para el lado... Siempre. Siempre. O sea... Quedaba en la mera mitad. Como las aspas de la licuadora. O sea... Quedaba en la mitad. En la mera mitad. Sí. Grave. Tenía un compañero de apellido. Pablo hace como la licuadora de Mickey Mouse. Ahora quiero parármela a una licuadora y aprenderle el ruido. No, es... Va a traerlo de tarea. El ruido era la licuadora perfeccionado. Así perfeccionado. Bien, muy bien. La licuadora de Mickey Mouse es real. Porque es un vaso y se pone acá. Y es al revés. Se pone el vaso al revés. Y se toma el jugo como... Y cuando la saca, riega todo el jugo. Se riega todo. No, si la saco así... El que no sabe, no le avisan. No, marica. En la... Se riego todo. Se toca meter la jeta rápido. No, no. Se voltea, se voltea todo. Se voltea o se no se riega el jugo. Uno va a la casa de Pablo y si no le han dicho esa información, lo que haces es un berguero en la cocina. No coge la licuadora porque está al revés. No, no le dice, no. Unirio, imagina usted. Como la cabaña del tío chueco. O sea, alguna vez ha hecho la estupidez de coger la licuadora, solo el vaso sin ponerle la parte de abajo y llenarla de cosas. No, tampoco, Cata. No, porque... No, porque esa licuadora que yo tengo viene con esa parte fija. ¿Ah, sí? Eso viene... No viene de agarrar. De rosquita, ¿no? No, ya estás fija. Sí. Pero entonces es que... No, la verdad no es fija, sino con rosquita. Esa... Y una vez iba a hacer un milo y había echado todo, un milito, azuquita. O sea, él lo echó en el mesón prácticamente. Sí. Prácticamente. ¿Cómo va a ser para deshacer esa imbecilidad? Chupar, chupar el milo. Y luego, este, batió ahí todo con la mano y... Pone la jeta así en el mesón y... Sí. Sí. Cuando... Ay, gonorre. No le había puesto la hijueputa tabla. Pero luego usted no tenía ojos para ver qué estaba siguiendo el hecho. Tenía ojos, pero no tenía concentración, digamos. Qué gonorre. Pero, de manera que... Es como usted está echando y ve que todo cae. Pero, pues, estaba puesta en el mesón. ¿Pero es que cómo va? Sí. Estaba en el mesón, entonces, pues, no se notaba nada. Ah, estaba la licuadora en el mesón. Claro, estaba puesta sobre el mesón. Y caía sobre el mesón. Y alzó la tapa y... Lo que hizo fue como un... Así, una montañita. Como un tsunami. Pero, de milo. No, no, qué bonito fue cuando se quita la licuadora y el líquido, que son los fluidos. Se expande por todas partes. Recuerden ustedes que los fluidos... Por un momento hermoso. Así científico, Checho. Recuerden ustedes que los fluidos... ¿Cómo científico, Checho? Claro que sí, niña. Recuerden, ¿cómo es la teoría de los fluidos, científico, Checho? ¡Ciéntico, Checho! ¡Enséñale a hacer un milo! Oh, sí. La teoría del milo. ¿Por qué encoge los hombros, científico, Checho? Porque es muy importante. Porque está pensando. Si tengo que pensar y tengo que hacer esa voz. Entonces me toca... Es como un esfuerzo para mi cerebro. Muy grande. No, bailar. No se imaginan ustedes el esfuerzo tan... Porque es como juntar... No sé, me toca físicamente... Hacerlo para que mi cerebro entienda. Para que se conecte con... Con el científico, Checho. Con el científico, Checho. Una información. No, para que entienda que es un personaje. O sea, si no puedo sacar la voz así como... Tranquilo, me toca hacer alguna pose y algún guiño. Algún guiño. Y así, una mano cerrada. ¿Por qué, güey? No lo sé. La mano de gancho. El científico, Checho. Perdí la mano en un experimento. Perdí. Entonces, un fluido... Ay, parece que es para chupar box. También me acuerdo cuando era indigente. Al científico, Checho, indigente. ¡Santo cielo! El científico, Checho, era homeless. Recuerdo cuando no tenía una unidad habitacional. Deambulaba por las calles. Bajo las estrellas, científico, Checho. Consumiendo lo que es una sustancia amarilla gominosa. Y le pegaba duro, científico, Checho. Inhalaba los vapores de esta sustancia. ¿Crees que en realidad somos parte del viaje del científico, Checho? Somos tus amigos imaginarios, científico, Checho. Somos la alucinación del científico, Checho. Somos lo que produce... Está todo engalochado. Engalochado. Esa palabra es muy chiva. No, niña. Creo que ustedes son reales. Voy a seguir inhalando los vapores tóxicos de esta sustancia. No eres un científico. Eres un indigente. Soy un gafín. Esa bata blanca está roída, científico, Checho. No puede ser, muchachos. Te la donó un profesor, científico, Checho. No perdiste que vano en un laboratorio, sino en un CAI. Fue la teoría del científico, Checho, que estaba trabado. En realidad, hermano, está la deducinación. Soy un científico. Así lo demuestra este cartón. Ese es tu cama. Es que eso es una servilleta cagada. Ese cartón es tu cama, científico, Checho. ¿Qué dicen? Científico, Checho. Licenciado en ciencias. Ahí dice, mantengas el lado arriba. No puede ser. Pero aquí tengo un par de experimentos. Eso es opa, científico, Checho. Han destruido todos mis inventos. No puede ser. Tengo unos planos de una máquina. De una máquina que viaja en el tiempo. Ay, científico, Checho. Ay, qué idiotez. Muy idiota lo que acaba de suceder. Pero es todo chistoso. Muy chistoso. Bastante idiota. No sabíamos que estaba en ese estado. Que fue un... Ustedes que se metieron, ustedes hicieron como un meta-universo. Claro. Realmente nos dimos cuenta que éramos seres imaginarios del... Del viaje. De una alucinación. De un indigente. Del viaje de bóxer. De un indigente. Está consumiendo bóxer. Que cuando alucina, cree que es un científico. Cree que es un científico con voz de doblaje. Puede ser. Tremendo viaje científico. No quiero despertar de este viaje. Creo que... Creo que mi vida es muy triste cuando no estoy engalochado. Ahora, ahora tengo miedo de despertar. Porque lo desperté un tombo. Con un palo. ¿Y estos golpes qué son? ¿Quién me abrió la cabeza? ¿Quién me abrió la cabeza? Científico Checho. Es que el policía despertándolo con un palo porque se cagó. ¿Y estos fluidos? Ahora sí. ¡Es mierda, científico Checho! ¡Es mierda! ¡Te cagaste en tus sueños, científico Checho! Me encanta esa voz. Yo pensé que era un fluido. Ahora te van a bañar con manguera en el CAI. Siente que con Checho. Con manguera en el CAI. Para explicar mi teoría de fluidos. Me voy a someter mi cuerpo al impacto de un agua a presión de una manguera. Y a la violencia de un agente de policía. Se hace el sonido de agua a presión. Oye, no. ¿Qué es el sonido de agua a presión? No, eso parece como una carne asada. Parece la vida que está ameando. La vida que está cumpliendo años ahora ameando. ¿Se envió las velas? ¡Se envió el punké para pagar las velas! ¡Abuela! ¡Más allá, abuela! ¡Happy birthday! ¡Se envió el punké! ¡Ay, amigos! ¿Vamos a otra pausa? ¡Pausa, pausa! ¡Pausemos esto! Otra pausa y ya regresamos. ¿Quién iba a imaginarse que realmente el científico Checho era un habitante en situación de calle? Persona en situación... Persona en situación de calle. Sí. De yeca. De yeca. Persona en situación de yeca. Me gusta esa costumbre de invertirlos. Porque automáticamente ñerea... Ñerea lo que sea. ¿Qué quiere Yopo o qué? ¡Uy, ya! Entonces, ¿qué quiere? ¿Bopa? ¿Pau? ¿Te va a comer bopa o qué? ¿Bopa? ¿Bopa? ¿Este necar? La necar. Necar. La necar se ve como... Sexoso. ¿Parte de ñero sexual? La necar. La gaver. Su puñalada de necar. La necar. Y entonces... Ahora volvió el científico Checho. Le di su puñalada de necar. Ah, le aceptó que es un indigente. Está sin... Él sigue en su viaje. Y entonces, niños... Y nosotros somos... Ah, somos los niños que aprenden. Es que no existimos en realidad. Solo en la cabeza del indigente. Ah, interesante. La necar, el yopo. Cadopés. Cadopés. Uy, el cadopés. Me costó trabajo. El cadopés. Sí. Me costó trabajo. El pescado, cao, cao. Uy, ¿vamos a volver a cantar Quiere Cacao? No, pero pues... Esa es la canción... Cuando hay tiner alto. Cuando hay mucho tiner, sí. Esa es la medida de ustedes. Mencionaba a alguien... Pero hace mucho tiempo que no sucede. Hace rato que no nos escuchó gritar. Quiere que mencionaba a alguien... No sé si fue en Instagram. Que le había parecido muy simpática... Ah, sí, en Instagram. ¿Qué? Cuando subimos la historia del tiner que nos regalaron para la función. Alguien comentó que le parecía muy sonora y muy simpática la palabra tiner para referirse al trago. Que de hecho no me acuerdo por qué empezamos a decirle tiner. Yo tampoco me acuerdo. A las bebidas etílicas. Creo que fue un impópula liebre que mencionó la palabra. Que les mandó el tiner. Dijo, ahí les mandó un tiner. Porque nosotros le decíamos de otra manera. ¿Magiquearse es el verbo de...? No, sí, magiqueamos. Pues las bebidas del dios vaco y esas cosas. Pero sí, en algún momento usamos un nombre así, como de un disolvente. ¿Ese barzol? Sí, una mierda así, después ya quedó tiner. El tiner. Pero el tiner está muy bien. ¿Qué le gusta esa palabra? Me gusta que queden institucionalizados. Les gustaba la palabra tiner. Los que se emborrachan con tiner. Con tiner. Hasta Ernesto se... ¿Qué? ¿Les mandaron tiner? Tiner. ¿Y por qué les mandaron tiner? Ah, bueno, pues porque les contamos a la gente que el día del show nos mandaron una ofrenda al camerino. Julie y su esposo, impopulariedores, que fueron a ver el show, nos mandaron tiner de regalo. Que además está buenísimo, un aguardiente artesanal. Uf, muy rico. Eh, muy bueno. Un aguardiente de cuerpo virtuoso. Las copitas hechas por artesanos de San Javier. ¿Sí? ¿Las copas? Sí, las copas. Ve, ¿y yo por qué no tengo mi copa? Porque solo mandaron dos. ¿Y entonces? ¿Y usted cómo no toma? Entonces, yo me hago matar por mi copa. ¿Usted cómo casi no toma? ¿Podría ser el fin de los impopulares? ¿Cómo también? No, pero usted siempre... Porque yo dije, vamos a... Antes de que nos llegara el regalo, yo dije, vamos a comprar un tiner. ¿O qué? Y usted dijo, yo no necesito eso. Yo no necesito eso. Pero, muchachos, pero... Pero, ¿por qué? Pero yo nunca... Así, yo llego todo el jogado al show. Siempre que estaba conmelo. Siempre que estaba conmelo, hace los brazos. Llego todo el jogado al show, así, yo no necesito eso. Pero, ¿en qué momento? Así, yo no necesito eso. Así hizo, así. Así, como si como el meme del japonesito que uno decía, ¿qué necesito? No, 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 no. Dijo, así como todo sobraba y botó la libreta. Sí, yo no necesito eso para ser el más chistoso de los tres. Así, hijo. Así, hijo. No necesito alcohol para que la jacaranda fluya. Y con Pablo, sí, y con Pablo nos miramos y dijimos, ¿qué tiene o qué? Y yo dije, ¿meto? Y Pablo todo dijo, no, pues, Pablo, así, yo... Ay, yo no necesito eso. Es que el aguardiente no hace daño. Como cogiendo unas pinzas imaginarias. El aguardiente sí tira a matarme. El aguardiente tira a matarme, pero ese... Ah, pero el tiner regalado no le hace daño. ¡Jamás! ¡Jamás me hará daño! Ese, usted le puede dar un vasado de mi amor regalado y se lo boja. De la viejita. No, pero tiene que tener... Puede que sea gratis. Sí, sí. Se lo baja. Toca miradero, es nada de alcohol. Ah, pero el tiner gratis y no les hace daño. Jamás. Yo no necesito. Yo no necesito. ¿Por qué tú haces a la etapa? Yo necesito. Porque así dijo, así dijo, nos miró súper despecadadamente. O sea, como... Pero de una manera. Como si hubiera estudiado una altilata. Sí. Como si hubiera encestado en... Como si hubiera... Encanchada de brazos. Como el dueño de la mano robótica. Bajo así la libreta con la mano robótica. No, o sea, ahí está haciendo, es como... ¿Cómo qué? Una aspiradora que la prendieron, la apagaron. Bueno, estaba trabada. No, es un... Eso es cuando uno le echa el listerine en la etapa. Es que... No. Es Kiko. Ese es Anuel. Anuel. ¿Kiko es Anuel? Sí. Bueno, bajo la mano robótica dijo, así. Yo necesito... Pero es que usted... ¿Por qué? A la vez siento que está diciendo eso y a la vez está inflando globos. Porque usted ya necesita... Porque usted dijo así y cuando usted es gomelo... Cuando usted es gomelo... Cuando usted es gomelo se sea. O sea... Se sea harto. Soy gom... O sea, hablo y a la vez estoy inflando globos. Sí. Yo no necesito... Pero como una de... Que no es... Sino como... Y pase adentro. Yo no necesito eso. No necesito eso. Pero en ningún momento... Yo tengo todo grabado. Ah, está grabando desde el cuerdo. Camerino. Que yo haya hecho que no necesito eso. Pero en el camerino no está grabado. Yo tenía una cámara oculta. Pues entonces revísala. Porque ahí se va a ver usted diciendo... Pero ahí ya es como Kiko. Ahí ya está así... Y nos hizo así. Y nos hizo así. Y nos hizo así. Y nos hizo así. Pero ahí ya está... Haciendo un personaje... Una persona que no soy. Que no soy. No, no, no. No, estoy exagerando. Pero sí... No, no exagero mucho. Así, tal cual. Así. No, no, no. Pero ese es otro niño... Es un niño gordo que no existe. Ese... No, ese ya no existe. Ese es otro niño... Bastidioso. Un niño pastidioso. Obeso. No sé. Pero eso ya es un monstruo. Ese es un... Ya es Cecilia. Pero eso ya es un mojón hablando. Un mojón hablando ahí. Así. Pero no los mojones. Yo no creo que... No, los mojones no hablas. ¿Cómo hablas mojón? Es que Cecilia. Eso ya no es Cecilia. Pero eso ya es Cecilia. Con su vida y su olor a mi amor. Yo simplemente les dije así... Muy... Con una voz neutral. No, no necesito eso. No. Muy así... Tranquilo. No. Yo estaba ahí. No, no, no necesito eso. Así. Muy... No. Así no fue. Yo ni necesito eso. Más o menos así me acuerdo. O no, o estoy mintiendo, Pablo. No. Hay todos testimonios. Pero, pero, ¿por qué la necesidad, digamos, de hacerme una falsa fama con la gente de un tipo déspota? Claro, tú ya sabes, Marica. De un tipo subido. De un tipo alzado egocéntrico. Egocéntrico. Pero, ¿por qué? Como bailando flamenco. Así te... La Rosalía. Y así con el chicle. ¿Qué los estaba mirando como la Rosalía? Sí. ¿En serio? Sí, así. ¿Quién llegué? ¿Llegué buscando chicle? Así. Así. Sí, yo necesito... ¿Qué? Ah, pues, bueno, o sea... Pero, pero... El imaginario... O sea, como... Pero luego sostuvo la copita, la tercera copa. Y eso me hizo, digamos, ya una vez, como me sacó del juego. O sea, por las copas, ya no tenía yo... No, pues usted hartó igual. Pero, ¿dónde está mi copa? Ahí mandaron una tercera copa que no fue hecha por artesanos. Pero la tercera copa no era artesano. Ah, no. Era una copita normal. Ahí quedó, usted la dejó. ¿Y ustedes por qué no me avisaron que yo no tenía que llevarme eso? Pues no tenía, ¿qué? No tenía. Era así que quería. No, muy bien. Ahí quedó. Ya, pues, para uno sabiendo, digamos, con qué tipo de amigos uno cuenta. ¿Qué tipo de elementos humanos cuenta? Porque, pues, llegan tres copas, llegan tres copas. Y yo sí les traje sus micrófonos. ¿Micrófonos o audífonos? Sus audífonos. Ah. Nuevos. Los pagué de mi sueldo. ¡Ah! La gente, qué punto más generoso. Los pagué de mi sueldo. Los pagué de mi sueldo. ¿El sueldo de dónde, hijo de putas? Me quité el pan de la boca. Me quité. Y dije, para mis muchachos, hijo de puta. Para mis muchachos. Para mis muchachicas. ¿Cuánto valen esos? Da. Da. ¿Cuántos pesos? Dame dos. Dos. Llegué yo a la audiofonería. ¿Cuántos pesos? A la audiofonería. Llegué. A la audiofonería. ¿Cuántos pesos? Dame dos libras de audiofonería. Y el vendaje. ¿Con cable o sin cable? Con cable. Dame dos de putas con cable. Échame dos metros más de cable. ¿Con plug o sin plug? Con plug. Puta. Cliente, así es. Que necesitamos en esta audiofonería. Pesos. Pesos. Con pesos. Martica, va a ese dos audífonos. Dos libras de audífonos. Cable. Dos libras de audífonos para cada uno. Para mis muchachos. Para mis muchachos. Felices a mis dos. Pluxitos. Bueno, ¿usted por qué está ahora optó esa posición? ¿Cuál posición? ¿Está así? ¿Estoy así? Sí. Ah, me voy acomodando así. Yo arranco así y voy a terminar. Así como cuando uno duerme. Vea usted. Yo no sé cómo arranca a dormir. Hoy le dio por... Yo arranca a dormir así. Por sacar a la hija. Con el culito por fuera. Tiene sentado como de presentador. Hoy nos hicieron. Sí, hoy está así. Así como. Faltan las hojitas para que les haga así. Ay, deben unas hojitas. Yo quiero hacer así. Hoy le dio. Hoy le dio. Hoy le dio. Pero espérate, ¿cómo arrancas a dormir? Con el culito para afuera. ¿Cómo así que con el culo fuera de la cama? Sí. O sea, haciendo como... ¿Con calzones o sin calzones? No, con calzones. Pero como haciendo como un equilibrio. Porque uno... ¿Para qué se le destina el culo? Sí, es rico, es rico. Pero como así... El culo se ha ancochado todo el día y lo sacaban que se le destino por la noche. Sacó un culito y sacó una pierna así. ¿Saca el culo? Sí. O sea, se hace en la orilla y saca el ano. No, el ano no. El culo. Pasa alguien y hoy, Paulo, tápese. Que le den. Haciendo el saludo al sol. Esa es la cama. Pero es en la noche. Estoy saludando al sol desde las 10 de la noche. Pero quiero entender cómo haces para sacar el culo y una pierna. Es que es un equilibrio. Está haciendo equilibrio. Está haciendo gimnasia. ¿Y la pierna está tiesa o la...? La... Que está tiesa. Es frego. Ah, la pierna, la pierna. Yo iba a decir otra cosa, pero no. La tiesa. La pierna está tiesa. La pierna de le para. La tercera pierna está tiesa. No, no, no. La pierna que sacas y la pones estiradas. Sí, 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 estiradas y tiesa. Y ahí poco a poco me voy moviendo y amanezco para el otro lado. No entiendo. No sé. Mañas. No se va moviendo. ¿Ustedes cómo duermen? Como rocas. ¡Ay! ¿Como la roca? Como rocas. Como rocas. Como las piedras de Tunja. ¿Lleno de lama? Estoy cuando he visto que se mueve un milímetro la piedra de Tunja, como el peñol. Como Guatapé. Ahí, como... Como la misma piedra del peñol. Soy de esas personas que duerme encima de la cama tendida. O sea, como si fueran un almacén de lencería. Como si estuviera yo visitando la tienda de colchones El Dorado. Entonces, ¿para qué tiene cobijas si no usa las putas cobijas? Hay noches de frío. Hay noches solitarias y de frío. No, lo mío no es que me siente solitario y frío lento. Es que me da mameda el día siguiente tender la cama. ¿Para qué tiene cobijas? Creo que no he tendido la cama los últimos 17. O sea, usted tiene sábanas y cobijas para no usarlas. Para no... Se ha hecho como un indigente. Para apreciarlas. Encima de la cama y se tapa con un cartón. Para apreciarlas las cobijas. Se te va durmiendo encima de las cobijas. No, pues no. ¿Se tapa con un cartón? Me tapo con una cobija que es de menor calidad que las que tengo. Que es que es más... No quiere gastar colchón en cobija. O sea, desde lejos se puede apreciar que es una cobija de calidad inferior. Motosa. Calidad inferior. Usted me regaló. Pero esa cobijita... ¿Es una cobija de esas que son como de conejitos? No, esa cobija tiene una ventaja. Que eso no lo tiene ninguna otra cobija. Cobija pa hijo de puta. A diseño. Qué cabezazo. No, que esa cobija le diseñaron dos cosas que son... Que me parecieron... Me parece que revolucionó. ¿Una cobija robótica? ¿Se la pone... ¿Una cuatro tigres robótica? Los tigres hacen ruido, sí. No, este es un sistema mucho... ¿No será que eso está roncando? Este sí es lo que revolucionó en esta cobija. Que yo no sé por qué no han llevado esa idea a Shark Tank. Porque hay idea, idea... ¿Dónde queda Shark Tank? Eso es como ahí volteando por la... Por el 7. Por el 7 de agosto. Sí, bajando dos cuadritos abajo y queda Shark Tank. Shark Tank. Shark Tank. Shark Tank. Shark Tank. Shark Tank. Lo conseguí en Shark Tank. Eso es como una Shark Tank suena como a... Como almacén de ropa de interiores. Chartanga. Chartanga. Uy, la Chartanga. Vamos a Chartanga. Vamos a Chartanga. Va a haber desfile en Chartanga. En Chartanga. Y entonces, ¿qué diseño tiene? Esa cobija tiene unos bracitos. O sea, tiene mangas. Tiene mangas. Tiene manguitas. Tú se mete, tiene su manga por ese lado. Y tiene un bolsillito para los pies. Para el pipí, pensé que... No. Yo también pensé que... No, pero... Pero, ¿cómo que para el pipí? Tiene un rotico. Para jalársela sin que le dé frío. Un bolsillito. Un ojal. Es que digo, un bolsillito y yo me voy ahí. Un ojal para sacarse la chirila. No. No. La compro. Pero eso... No. ¿Por qué no tiene sentido como una ruana para el pipí? Una ruana. Pues para que no le dé frío en el resto del cuerpo. Y se la pueda... Se pueda arcar el ganso a gusto. El pipí en ruana. Y descarcarse el ganso acá en Bogotá. Este al final. Es frío. Lo genial de esa... De esa cobija es que usted... Lo difícil con el frío es encontrarse. Uno. Entonces tiene esos dos aditamentos que para mí revolucionaron el mundo de las cobijas. O sea, honestamente, eso para mí... Y con eso es suficiente. Ya con eso se echa a dormir. Con eso yo me siento placentero. A gusto. Cómodo. Se meme rápido. ¿Y en qué ocasiones usted dice... Hoy amerita descender cama? Yo creo que amerita descender cama cuando estoy muy cansado. Cuando estoy muy cansado, entonces digo... Me merezco un sueño reparador. Me merezco usar cama. Me merezco usar... Usted se castiga todas las noches. Yo... Y de hecho duermo hasta... Duermo hasta incómodo porque... No. La cama está amplia, pero entonces como que... Se hace en una orillita. Me acuesto bien arriba, así como que digo... No soy... No estoy digno. No soy digno de esta cama tan cómoda. No merezco toda esta cama. No soy digno de esta cama. Ay, marica. Y entonces solamente cuando soy muy agotado... Me merezco esta cama. Destiendo la cama. Y me acuesto. Y además que... Esa sensación de sábana fría. Que eso es... Oh, es lo mejor. Debería haber sábanas. ¿Y por qué no siente que se merece eso todos los días? No sé. Me apresa. O sea, soy un inconforme perezoso. Entonces digo... Ay, no. Es que me acuerdo al otro día de... De la tendida. Entonces digo, no. En cambio, al otro día... Empiezo el día positivo porque solo hago esto. Templo. Es templar y ya. Y ya. Se soluciona todo y va a ser así. O doblar una cobija. O una boronilla de algún alimento. Ah, come la cama. Porque se cambian de esas personas que tragan trae la cama. No, a veces de pronto me llevo ahí una galletita o algo. Entonces... Una colación. Entonces ahí me cae una boronita. Ay, mira. Yo no necesito eso. Ah, sí. Yo no necesito eso. Dormir entre las cobijas yo no necesito eso. Yo no necesito eso. Marica, qué gente tan rara. Checho me regaló... Me hizo un regalo bastante particular una vez que... Ok, tú sí duermes entre las cobijas como la gente... Me regalé una cobija. Checho me regaló una cobija. De Star Wars. De Star Wars. Y duermes envuelta en la cobija en el piso. Amo esa cobija. Es muy abrigadora, ¿no? Es muy caliente. Uf, poderosa. No, yo sí me tapo. De vez en cuando. Hay días que uno está mamado y encima de la cama. ¿Cierto? Sí. Y patrón mi cobijita de Star Wars. Yo no entiendo. ¿Qué? Ay, que no hago eso. Pero es que no entiendo uno para que tiene cobijas y sábanas. Yo no entiendo para qué. Para echarse a dormir encima. Porque hay demasiado calor. Es como cuando uno le pone plástico a los moldes de la sala para que no se le ensucien. ¿Hay gente que hace eso? Yo no necesito eso. Yo no necesito eso. Hay gente que deja los moldes de la sala con plástico. Este capítulo se llama yo no necesito eso. Así se llama. Se llama yo no necesito eso. Yo no necesito eso. Dormir sobre las cobijas. Es rico dormir encima de las cobijas. Y ponerse una cobijita. ¿Ya? ¿No más? Pero un rato, no toda la noche. ¿No más? O sea, ¿cómo pasa? ¿Una siesta? Toda la noche también se puede. Una siestica. Pero toda la noche. Toda la noche. Voten ustedes. Ahora les aparece un botón ahí. Voten, voten ustedes. No mentiras, no aparece nada. La gente buscando el botón en Spotify. No hay botón. Voten ahí en los comentarios. No hay botón en Spotify. No sean mules. Pero en YouTube sí. No, pero no hay botón. O sea, pueden escribir en los comentarios. Es que. Arroparse con todas las cobijas. Si son team toda coija. ¿Tinto? Yo no necesito eso. Yo no necesito eso. Me parece que les quedaba dando un derrame. ¿Tiene que ser así? Yo no necesito eso. Yo no necesito eso. Yo necesito eso. Yo necesito eso. Ya me hizo dar miedo. Necesito eso, señor. No. Tenía que decir. Yo no necesito eso. Necesito eso. ¿Quién es? ¿Quién es? Pero además ya con voz nasal y todo. Pero así usted me hizo ver como una persona, un gomelo con problemas nasales. Con problemas de respiro. Yo no necesito eso. Llamo y la forí. La forí. ¿Quién es? Ya. La forí. Llamo y la forí. Así ayer. Don la forí. Don la forí. ¿Qué es lo que te hizo? Bueno, hagamos una pausilla. ¿Una pausilla? Una pausilla. ¿Musica? Aquí no se necesita eso. Hay una pausa musical. Pausa musical. Solo que la gente no va a oír la pausa musical. Pero sí es pausa musical. Hacen ustedes una pausa musical en sus casas con la música que quieran. O sea, pausa y la gente pone la música que quiere. Y vuelve. Y vuelve. Para que no nos cobren derechos. Pausa musical. Eso. Golazo. Eso. Ahí alcanzamos. Así es. En tu cara, YouTube. Tal cual, ahorita tal cual. El checholío. El checholío. Bueno, hay saluditos. Hayan quedado un montón la vez pasada, ¿no? Hay saludos, sí. Entonces vamos a evacuar. Ay, amor. Eso los vamos a los ustedes. Es que hoy pedí un didi. Un dildo. Un didi. Un didildo. Un didildo. Y siempre en los didis sale la foto del conductor. ¿Y qué pasó con ese conductor? Vean, el que me iba a llevar. Uy, gonor. Qué miedo. Uy, marica, ¿no? Usted se subió ahí, ¿no? Pues sí, porque... Uy, no. Pero uno lo juzga así por la foto y el señor tenía ese problema en el ojo, pero se veía así. Con gafitas y bien decente. Pero da miedo. Da miedo. No, marica, yo no me hubiera subido ahí. No. No lo voy a mostrar. ¿Qué no necesito? ¿Qué no necesito? ¿Qué es? Vamos a hacerlo rápido. ¿Didi? ¿Qué no necesito? ¿Didi? No, no. Qué miedo, marica. Sí, a mí me dio miedo, pero... Pero qué pecado el señor es así. ¿Nació así con ese ojo golpeado? Sí. Pues no le pregunté. Yo señor y es su ojo. ¿Oportuno? Señor, ¿y por qué tiene la cara así? ¿Te preguntaste eso al señor? No. Lo que es más. Señor, ¿no le tiene la cara así toda fea? Sí, ¿y por qué tiene la cara? ¿Qué le pasa en la cara? Uy, señor, ¿y se le quedó el ojo en la casa? No. Señor, no sé por qué no tiene dos ojos como las demás personas. Señor, hay photoshop para que se ponga el otro ojo. Señor, ¿por qué no se pone un ojo de mentiras? Sí, todo así. Señor, su mamá, ¿por qué lo hizo tan feo? Señor, ¿por qué su mamá lo hizo sin un ojo? No. Su mamá, ¿por qué lo hizo tan feo? Bueno, tengo saludo. A Galen. Tengo saludo, tengo saludo. Señor, ¿por qué no hace una rifa y se pone un ojo? Ay, qué pecado. Qué pecado. Pero sí me impresionó. Listo, dice acá. Oscar Trujillo dice, Hola, Paulo. Espero se encuentren muy bien. Quería saludarlo. Y de una vez a Xesho y a Cata. Escribió Xesho. Con S. Y Cata con... Cata. Contarle que este año fueron el mejor vicio que tuve. Y logré enviciar a un amigo de paso. Ah, qué bueno. Muy bien. Esa es la misión de los impópolos a libres. El viernes estoy de cumpleaños y me gustaría tener un saludo de la niña Rocola. Ojalá cantando Happy Birthday, si es posible. Son los mejores. Me gustan más que las broquetas al perro gallego. Que las groserías a los niños. Que las noticias a Isaac. Le guisamón. Que la lujuria a mi sátiro. Ay, qué lindo saludo. Uy, Óscar. Saludo. Que gran saludo. Entonces, la niña Rocola dice. Hola. Es que hoy por ahí que dije la niña Rocola. No, que dijeron que querían Coca-Cola. Ah, yo también quiero Coca-Cola. Pero hasta ahora no puedes. No, 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 mi amor, porque después no duermes. Pero es que me gusta la Coca-Cola. Sí, no, pero eso es... Ah, eso no puedes. Petro prohibió la Coca-Cola. No, mi presidente no prohibió la Coca-Cola. Le puso impuestos a las bebidas azucaradas. Pero no prohibió la Coca-Cola. Pero tú no votaste, amor. No, pero vi los debates de la reforma tributaria. ¿Cómo? ¿Qué? Es que se me interesaba porque era el debate del impuesto saludable. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Pampila? Pero no. ¿Y entonces qué consiste en la reforma agraria? A mí no me pueden engañar. Entonces explícanos la reforma agraria, por favor. Todavía no ha pasado la reforma agraria. ¿Qué? Compraron unas tiendas para hacer la institución. Pero todavía no ha pasado la reforma agraria, papi. Y entonces, ¿qué? ¿Y la burbuja económica en Estados Unidos? No, es de Estados Unidos y no sé. Solo me interesa mi país. ¡No! ¡Increíble! Impresionante. ¿Y eso te enseñan en el colegio? No. ¿Solita? ¿Tú? Es que me gusta... ¿Qué? Me gusta investigar, papito. Ah, entonces vayas a investigar. No, ya es hora de que ya no más investigar. Es hora de dormir. No, ya no voy a investigar más. Voy a cantarle una cancioncita. ¿Por qué no investigas? Ya me cansé de investigar, entonces a la hora llegó la ola de cantar. No. Pero ¿cuál hora de cantar? Tienes que investigar a qué hora se duermen los niños. Los niños. Los niños es que son pobocerualmente en plano. No, tú. Es que yo soy lea abeja, tío. Sí. No, no me gustan esas expresiones porque... ¿Por qué? Como si quiere abeja. Yo no te he enseñado eso. No, tú no me enseñaste a decir lea abeja. Nico no le da ni hijo de puta ni amor pálido. Por eso, mi amor. Eso es gloselo. Eso es muy gloselo. Muy de caminos. Es gloselo decirle hijo de puta que no le da ni amor pálido. Eso no se dice, papito. Yo no voy a volverle a decir eso. Por favor, mi amor. Por favor. No, mi cacomo tampoco. Pero ya, déjame que estoy aquí trabajando. Estás editando. Sí, editando aquí el especial de Checho. Me dijieron que es muy bueno. Voy ahí insertando. ¿Dónde se consigue el especial de Checho, papita? Claro, mi amor. El especial de Checho se consigue en etiqueta blanca. Oh, ¿y cuánto vale, papito? Mi amor, para la gente que nos escucha, vale solamente 15 mil pesitos. Oh, qué balado. Sí, mi amor. Déjame editar. Solo 15 mil pesos por tanta diversión. Oh, son horas y horas de diversión. Horas y horas. Son horas y horas de... Uy, volví. Más belení. Sí. El científico. Va a cantarle la cancioncita del Happy Verde. Happy Verde. Oscar. Oscar qué? Trujillo. Oscar Trujillo. Sí. ¿También es novio del tío? No, ya no. Sí me echó los perros, pero... ¿Pero el tío Polilla? Pero yo soy fiel a... Dice que sí me echó los perros, pero en la cara. Uy. ¿Cómo? No. No, mentira, es un chiste, es un chiste. No, pero ¿cómo así que un chiste? Ay, es un chiste, papito. No, pero me gustan esos chistes. Es un chiste. No, pero ¿tú quién te enseñó esos términos de echárselo en la cara? Es que así le decían anoche con mi mami. No, pero tú... Yo alcancé a oír. No. Te están echando en cara las cosas. Yo dije que ella me decía, no me eches en cara, más no me los eches en la cara. Entonces, ¿por qué yo que se iba a cogerle el pelo? Porque tenía calor, mi amor, porque tenía calor. Bueno, ya cantaré la cancioncita. A Oscar Trujillo. A Oscar Trujillo. ¿Así? ¿Solo dale el Happy Bloody? Así. Happy Bloody. ¿Y me la ponqué? Sí. Yo le digo que te mande ponqué. Happy Bloody tuyo. Happy Bloody tuyo. Happy Bloody el novio le emitió. Happy Bloody tuyo. Que los cumpla feliz. Que los vuelva a cumplir. Que los siga cumpliendo hasta los años tres mil. Ay, qué lindo. El novio de mi tío. Mi tío tiene un resto de novios. Sí es. No, no, no. Tú no deberías. Estás muy chiquita para saber eso, pero... Pero le cogí el celular sin culpa y tiene puras conversaciones con varones. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué le dice? ¿Qué le manden nudes? Le mandan... Escleo, Omar, porque se dice nubes. De ahí, las nubecitas. A mí me encantan las nubes. A todos les digo. A él, a él. Mándame nubes. Pero conformale pipí. Hasta mañana, papito. Ya me voy a dormir. Conforma de pipí. A ver. Bueno, tenemos más saludos. Momento. Un momento. Silencio. El niño rocola ya adentro. El niño rocola. A ver. Es que tengo saludos atrasados, entonces quiero leer primero los que están... No, este ya lo leímos. Uy, no, ya. Bueno, mientras tanto, Pablo. Sí, Pablo, Pablo, mientras que yo me desenvolato. Tengo un saludo que se lo habían mandado a Cata, de los que estén embolatados, y entonces optó por mandármelo el saludo a mí. A manera de queja. Después de presentar mi queja formalmente, porque dijo, Cata no me saludó. Entonces acá le explico, tiene hartos saludos represados. Paso de nuevo a pedir un saludo. Hola, Pablo, Cata, y el cagón de Checho. El cagón. El cagón, pero qué concepto me tienen. Quiero decirles que son lo más entretenido para mis días fríos, mientras limpio el piso de Amazon en Canadá. Ah, qué belleza, marica. Ah, sí, Amazon. Quiero agradecerles por nunca dejarme dormir mientras conduzco mi máquina brilladora de pisos. ¿Quién es? Sebastián. Sebastián. Ay, sí, aquí acabo de encontrar el saludo de Sebastián. Ese es. Ay, lo siento, Sebastián. Síguelo tú, síguelo tú. Voy a leer entonces esta versión. Eso, la versión. Hola, Cata, y hola a todos excepto los incagables. Los incagables. Pasaba para decir que llevo cuatro vueltas al podcast. ¿Cómo es esto posible? Pues soy un limpiador desde Canadá, Ottawa. Decirles que muchas gracias por acompañarme en la soledad de los inmigrantes. Por último, mandarles un súper abrazo y darte las gracias una vez más a Pablo, que lo quiero por ser tan chistoso y tierno. Y además de que quisiera ser su amigo. Ay, el tío Polilla. Y pues Checho tiene cara de culo, pero igual lo quiero porque es muy chistoso. Yo no necesito de esto. Si no es mucha molesta, quisiera un saludo de Michael Ingobernable. Muy Ingobernable. A Governeable. A Governeable. Qué pena escribirles a estas horas, pero mi trabajo es muy pesado, jejeje. Uy, Michael, a Governeable. Michael. Salud para Sebastián. ¿Pero qué pasó, Sebastián? ¿Qué pasó, Sebastián, en bancas? ¿Cómo vas, traperito? Ay, se me hace la cara de pañazo. Se me mezcla. ¿Pero qué pasó, Sebastián? Pero creció ya. ¿Qué pasó, Sebastián? ¿Qué pasó, Sebastián? ¿Ya no es ese niño tierno? ¿Ya no es ese niño tierno? Es que nos demoramos tanto en la guerra, ¿sabes? Se han pedido mi cumpleaños. ¿Qué creció, Michael? ¿Ustedes se han pedido mi cumpleaños? ¿Qué es eso? Le salió pelo en las huevas. Ya está. Pero este muchacho ya escapuchó. Ya escapuchó. Ya escapuchó. ¿Escapuchó? ¿Qué es ese término? Ya escapuchó. Escapuchó, ya escapuchinado. Ya. Mira que yo te mando un saludito. Uy, no, pero ya es un señor. Qué miedo ya. Crece muy rápido en el chocado. Se demoran los saludos y vean lo que pasa. Los personajes crecen. Crece muy rápido. Ya, sigue atrapiando. Uy, ya, pero ya tiene como tres hijos, Michael, a Gobernable. Ya tiene mandalíme. Ahora soy el señor ardilla, ya está. El señor ardilla. El señor ardilla. Crecen los personajes. Crecen los personajes. Es super mal. Ya son tantos episodios que los personajes van creciendo. Bueno, a ver, tenemos acá más saludillos. Miremos, a ver si tengo otro saludo. Jenny Andrea. Jenny Andrea que estuvo el sábado en el show. Ah, bendito sea mi Dios. Bendito sea mi Dios. Está pidiendo un saludo de cumpleaños para John Eduardo. Eudardo. John Eduardo de parte de sus negras, que siempre le decían que sea feliz. ¿De sus negras? Ajá. Que quiere que la niña rocola le cante. Uy, que la niña rocola le cante. Titi me preguntó. Muchas gracias. Titi me preguntó. Oh, excelente tema. Excelente tema. El tema del año 2022. Titi me preguntó. Sí. Ok. Bueno. La niña rocola. Tocar que vuelva la niña rocola entonces. Hola papito. Va a tocar que el tío Polilla hable más. Me dijeron, ¿y por qué el tío Polilla no habla más sensible? Que sea más sensible el tío Polilla. Porque es que todavía no está haciendo el tratamiento con hormonas. Va a comenzar el tío Polilla a hacer el tratamiento. El tío Polilla. Hola mamita, ¿cómo estás? Uy, no, pero es el tío locota. Pero es que ese no es el tío Polilla. El tío, el de la peluquería se nos metió. Se metió como una señora que da consejos. Se metió ese personaje que hace a casa, ¿a dónde señora? Sí. Esa no es el tío Polilla. Queremos de vuelta al tío Polilla. Bueno, acá está el tío Polilla. Eso es un señor gay. Un señor que le gusta. Sí. Que le gusta. No, mi amor, pero está bien que tengas. Que le gusta eso. No, pero no está. Hay que negarlo. Está mal, está mal, mi amor. Que le gusta el tamal. No. A mí también me gusta el tamal. No, oye. Pero es una niña de seis años. ¿Cómo sabes? Yo soy muy activo. ¿Muñeca? Soy activo. Ay, el tío me elijo muñeca. Yo no necesito de eso. Ay, el tío me elijo muñeca. Así es. Ay, tío. Bueno, ya. Se porté como una guabel. ¿Qué tal? Le está inculcando homofobia a la niña. No, me tienes que ir a la un chiste. A la un chiste. Pero yo no necesito de vainas. No, 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 no. Le da un chiste porque los discursos de odio están muy mal. Así es que es, mamita. No es correcto. Mi amor. No es correcto los discursos de odio. Le da un chiste, pero yo te quiero mucho, tío. Muñeca. Solo le voy a decirle al tío Lucales. El tío Lucales. El tío Rondaya. El tío Lucales. El tío Colaciones. El tío Londaya. El tío Rondaya. El tío Rondaya. Está chévere el tío Rondaya. Tío Ronda. Tío Rondaya. Tío Rondaya. Ay, el tío Londaya. Bueno. Voy a cantar una cancioncita que me pelearon. Pero que sea rápido porque esta edición está larga. Buenísima. Es una cancioncita que me pelearon para un cumpleaños de un señor que se llama John Elualdo. John Elualdo. John Elualdo. Elualdo. Voy a cantarla. ¿Cuál canción vas a cantar? Una de Vox Bonny. ¿Vox Bonny? ¿Te gusta Vox Bonny? ¿Te gusta Vox Bonny? Es una cancioncita de Vox Bonny. Bueno, si ya no voy a cantar más duro porque... Aparte que mi papito no paga casi administración, entonces vienen a ver... Se la tienen adentro por eso. De la puntería. No, se la tienen adentro, es el tío Polita. No, yo sí paso. Activo, activo. El tío Londaya. El tío Londaya. Me gusta cuando mi papito hace chistes conmigo. Bueno, sigamos adelante. Yo no tengo más saludos. ¿No hay más saludos, Catalina? Sí, aquí hay más saludillos. Un compendio. Un saludo grande. A ver. Para este muchacho que se llama Daniel. Daniel. Hola, Cata, mi nombre es Daniel y creo que merezco el saludo ya que me llamo como tu hermano. Y puedo ser parte de la Cata Política. Oigan esto. Hace dos semanas escucho los infopulares. Ok. Infopulariebre nuevito. Y voy en el capítulo 115. Mágica, pero ¿cuántas dosis estás echando? Dos semanas y va en el 115 y dice, pero no me considero adicto. Impresionante. No me considero adicto ya que lo puedo dejar cuando quiera. Yo no necesito eso. Yo no necesito mi papito de azucos. Pero aún no quiero. Me hacen reír mucho. Con ustedes me siento como en dark. Porque es como volver al pasado con el tema de las protestas, el COVID y todo eso. Me alegran mucho. Y espero cuando los alcance a escuchar mi saludo. Un saludo. Los tres son muy buenos. Nota. Cuando escuché lo del ninja, dieron ganas de meter mi edad humedecido en su oído. Sería épico hacer eso con un ninja. Ja, ja, ja. Un saludo. Y espero no volverme adicto a este bazuco. Demasiado tarde, amigo. Yo creo que ya eres adicto. No, pero se está mamando como 17 capítulos diarios. O sea, dos semanas iban al 115. Por eso. Es impresionante. Porque son muchos capítulos. Son como 15 horas diarias. Mucho. Tengo otro saludo para Jefferson Camilo Sánchez. Que dice, Cata, hola. Espero hoy poder pedir mi digiturno para un saludo a los impopulares. Soy impopulariebre hace casi dos años. Y estuve con mi hermana haciendo The Diggler en el show del Niño Dios son los papás. Y quedo enviciada. Me gustaría un saludo de Arturo Lardilla Llanera para Paula, que no está pasando por un buen momento en su vida. Y estoy seguro que Arturo me ayudará a decirle que todos la amamos y no nos imaginamos una vida sin ella. Un mensaje lindo de superación de Arturito. Es que Arturito es el personaje perfecto para eso. Arturo es perfecto. Para Paula. Para Paule. Sí. A ver, Arturito. Transformándose en Arturo. ¿A usted no le pasa que por allá a veces está solo y se empieza a transformar en Arturo? No. Sí, sí. Soy Arturo. Todo en un transmilenio. Ay, qué veo. Volviéndose Arturo. Uy, pero fue transformación con todo. Uy, yo también, vea. Ya le gusta. Arturito. El chechimal. ¿Cómo está, señora? Acabó los envueltos, Arturito. Tengo de bocadillo. Tengo de arequipa y tengo de los de queso. Sepáreme dos de queso. ¿Dos de queso? Bueno, no. Se me acabaron los de queso. Ay, Arturito. Me quedan solo de bocadillo y de arequipa. Bueno, dos de bocadillo. Espérenme. No, se me acabaron. Claro, le fue bien, ¿no? Solo me quedan de arequipa. Bueno, de arequipa. Estoy a punto de pensar que lo están explotando. Espérenme, no. A ver. Hazlo mentira, era una empanada. Empanadas de arequipa. Era que mire mal. Entonces, ¿cambién lo tienen vendiendo empanadas? No, pero esas son para mí. Ah. Que esa plata es para mi regalo de Navidad. ¿Y qué quieres regalo de Navidad, Arturito? Yo, yo quiero una PlayStation. ¿Una plancha Station? ¿La uno o la dos? No, yo quiero una PlayStation. ¿Una PlayStation de mierda eso? ¿Una PlayStation? Mierda eso. Que no, que me están entendiendo mal. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¡Una PlayStation! Ah, ¿quiere qué es la PlayStation? ¿Una mula? O un carro de cerveza. ¡Que lo aplaste! ¡No, voy a decirte espacio para que me entiendas! A ver, diga despacio. ¡Una! ¿Una qué? Diga. ¡Una! 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 Pero despacio. Voy a decir despacio para que me entiendan. Diga, diga. ¡Una! Va a llorar. ¡Una PlayStation! ¡Una PlayStation! Una silla. Para que se pueda. Para que sea PlayStation. Bueno, niño. Mándale un saludo a Paula, por favor. Paula. Saludito para Paula. Hace rato no lloraba, Checha. Bueno. Saludito para Paula. ¡Señorita Paula! Que no, no, no tiene. O sea, que es que a veces la vida se pone difícil. Pero uno tiene que ponerle el cuero así a la vida. El cuero. El cuero, sí, señora. A mí en la casa me enseñaron a ser valiente. A ponerle el cuero a la vida. Y a ponerle el cuero a la vida, señorita. Eso es lo que tiene que hacer usted también. Uy, Arturito. Voy a anotar ese mensaje en una agenda. Que mejor que Paulo Coelho. Poniéndole el cuero a la vida. ¡Dame que al empate! Para la PlayStation. Yo ya no tengo más saluditos. Ay, marita. Uy, aquí un saludo muy chistoso a Leonardo Hernández. Que dice, Cata, un saludo para todos ustedes. Muy agradecido y una petición. Señor. ¿Para cuándo una segunda parte con Gerardo Mantequilla? Uy. No sabemos. No lo sabemos. No creo. Y el último, Viviana Bedoya. Dice, hola, Cata. Soy una fiel adicta a su bazuco. Los descubrí a principios de septiembre, por casualidad, en YouTube. Pero la enviciada ha sido brava. Según Spotify, he escuchado casi 11.389 minutos. Sin incluir las veces que los he visto por YouTube. Gracias por hacerme reír tanto y ser mi compañía mientras trabajo. Tengo un saludo. Espérate, si tengo suerte y me llega el Digiturno, me gustaría pedir un saludo de los niños para mi hermano Felipe Arturo, que también es un consumidor de este adictivo producto. Perfecto. Tengo un saludo. Hoy me pasó algo raro. Pero espérate porque pido un saludo de los niños. Ah, los niños, los niños, los niños. Para Felipe Arturo. ¿Felipe Arturo? Se llama como la ardillita. Ese señor se llamó como la ardilla. Me quedó el Arturo. Arturo. Se llamó como una ardilla, sí señor. Es verdad, se llama Thor. ¿Es verdad, hijo? No. ¿Usted dijo que es verdad? O sea, que ese señor se mete las huevas así en la boca. No, no. Como una ardilla. Y como una ardilla. Ese niño solo piensa en penes. No, no. Su mamá es la que piensa en mi penes. Su mamá es la que piensa en mi penes. Cántale a mí a su penes, niño. No. Pregúntale a la mamá. Mi mamá. Mi mamá es una santa. Una santa para mamarlo. ¿Qué es esto, por dios? Mi mamá. Mi mamá solo está consagrada al señor. Al señor peli que le han... Al señor culiado que le han... Mi mamá solo es del trabajo a la iglesia. Y de la iglesia al trabajo. Y a la casa. Ella nunca lleva... Aquí nunca ha traído hombres. Porque los come en la iglesia. Aquí solo está... Yo nunca he visto que meta un hombre a escondidas. Los mete de frente. Hacen cola en la puerta de su casa. Hacen cola en la cola de su mamá. Una vez vino un señor a revisar el gas. Y mi mamá no hizo nada con ese señor. Solo dejaste revisar el gas. Ah, es que no me dijo que el gas lo iba a revisar. Y no le cortaron el gas. No sé. Se metió con el señor. Es que arreglar en el cuarto. Que le dijo que la fuga estaba en el cuarto. Es que de una fuga de gas. Y le dijo que quiere ver gas. ¡Oh, vergota! Tócame a darle un saludo a ese señor que se llama como la ardilla. Ay, hola Felipe. Hola Felipe. ¿Qué hace Felipe? ¿Qué más Felipe? Para los que sea Felipe. ¿Quién es ese señor? El pefile. El que se llama como la ardilla. Bueno, un saludo para ese señor. Es el hermano de Viviana. Bueno. Que están enviciados al bazuco. Ah, bueno señor. Bueno. Pues sí. Estuvieron como sanos. ¿Sanos? 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 Dijeron hasta... Ah, bueno ya el último, último. Ahora sí, Alexa. Alexa dice, hola Cata. Quería saludarte a ti, a Pablo y a Checho. Desearles una feliz Navidad. Ustedes nos alegran la vida. Se merecen un súper espectacular año. 2023, se les ama mucho desde Orlando, Florida. Ojalá este año que viene hagan una gira los tres por acá. Oh, sería muy chévere. Sería muy chévere. Hermoso, sería hermoso, Alexa. Y un saludo, venía para acá. Siempre que vengo hacia este lugar, uso Transmilenio. Y en la fila un señor me dijo, yo lo he visto a usted antes. Y yo, yo hago comedia, le dije. Me dijo, ah, pero ¿dónde lo he visto? Le dije, hago un podcast que se llama Los Impopulares. Y yo, le dije, ¿usted es el de Los Impopulares? ¿Qué es? ¡Wow! Yo escucho eso en Spotify. Yo nunca los he visto. ¡Ay, qué gusto conocerlos! Saluda a todos los que están allá. Entonces, eso fue algo curioso. Yo no sé por qué me da la sensación que Pablo se inventó esa historia. No, no, no. Como el científico Checho. Pregúntele. Como el científico Checho. Último, ahora sí le damos saludos. Sí, pregúntele al... Saludo para la señora Bárbara Malacara. Ay, que sí le ha pedido saludos. La novia del regio. La novia del regio que es impopula liebre. Le gusta, sí. Nos oye todo el tiempo. En su trabajo. Bueno, tan chévere. Y se te va a pedir mi saludo a ti porque a Checho se le olvida. Bueno, saludos a Bárbara y me alegra un montón que es impopula liebre que nos oye. Le gusta. Bueno, un saludo. Estas pendejadas. Compró el especial. Compró el de Donald Trump. No entendía muchas cosas, pero preguntaba. Me encanta, me encanta. Muy bien. Y se le iba dando información. Entonces, un saludo para... La señora Bárbara. Bárbara Mariana. Y por ahí derecho, pues, para el regio, ¿no? También. Saludos para el señor regio. Bueno, amigues, ya. Ya acabó. Por ahora, dejamos así. Quedan saludos pendientes. Sí. Quedan saludos pendientes, pero... Ya saben la mecánica de los saludos. Usted puede escribirle al Instagram de los impopulares o al de Cata. O al mío personal para que no la acaparan con dando saludos. Bueno, y voy a hacer la cuña nuevamente. Ahora sí, de manera oficial. Está ya disponible mi especial de comedia. Con ínfulas de estrellita. Está disponible en etiqueta blanca. Usted puede entrar a etiqueta blanca en internet. Etiquetablanca.com. Y está el especial para que sea alquilado. Usted lo puede ver en su casa. En la comodidad de su hogar. En su computadora, en su televisor, en su celular, en su tableta. Puede ver el especial. Dura una hora y nueve minutos. Y nueve minutos. Ah, super bien. De chistes. ¿Puedo hacer una cuñita también? Desde quince mil pesitos. Muy bien. Y también vamos a vender entonces a diez lucas en la charla en popular. Ah, bueno. Los que quieran. Los que quieran es que esa charla, a lo bien, a la parte seria. Pero eso sí no es en etiqueta blanca ni nada. Le escriben a Checho y Checho despacha. A la parte seria quedó muy potente. Estuvo buena. ¿Para qué? Pero sí estuvo buena y me alegra que haya quedado el registro. Entonces hay un registro, aclaramos, artesanal, que voy a trabajarlo para que quede lo más pulido posible. Pero está bueno, se escucha, se ve bien. Entonces, y es una charla, son veinticinco minutos de diez punticos por ese buen capítulo. O sea, es como medio capítulo. Muy buena. Exacto. Una cuñita ahí para invitarlos. Órale. Los últimos shows de comedia así en vivo. Hoy, jueves, que están escuchando ese capítulo, los invito a el último show de comedia que voy a hacer en Bogotá. ¿Pero en la vida o este año? Este año. No, en la vida no, espero hacer muchos del otro. Se retiran los escenarios. Ay, ¿cómo les digo el presidente Fernando? No, no, no. ¿El diablo? ¿Se retiró? No, es que... Por ahí es una... Hay rumores. En Casa Bander. Son rubores, son rubores. En Casa Bander. Y en Cúcuta estaré... ¿Casa Bander qué es? Es un lugar... ¿Qué es esa mierda? Es un lugar... ¿Eso es una lavandería? Es un lugar que me invitó a hacer comedia. Se llama Casa Bander. La Bander. La Bander. Se llama Casa Bander en Chapinero. ¿Y uno puede llevar ropita sucia? Pueden llevar ropa. Y la Bander. ¿A ti qué te gusta la pola? La Bander. Hay pola. ¿Hay pola? ¿Gratis? Sí, para ti, sí. ¿Y para los sin popularibres? No. No. Toca pagar la pola. Pues ya se va a embalar a decir que hay pola gratis. Lo pensó. ¡Pola! Y después a Pablo le dan pola a cola. Y le dan pola a cola. Y estaré en Cúcuta el viernes 16 de diciembre. En Cúcuta. En Cúcuta. Bueno, muy bien. En Wynwood. Ahí estaré. Muy bien. Muchas gracias. Amigues. No más. No más el motivo de la presente. Se les quiere. Voy a dormir encima de la cama. Porque no pienso descender hoy las cobijas. Bueno. Hoy no es un día para descender. No, señores. Con su cobija de bracitos. Exacto.